Música Un nuevo proyecto de renovación vial ya se está ejecutando en nuestra comuna, específicamente en la avenida Las Industrias entre las calles Tres Poniente y Santa Marta, en donde cuadrillas de trabajo perteneciente a la dirección de operaciones de la Municipalidad de Maipú está realizando una serie de trabajos que vendrán en directa ayuda de los vecinos que a diario transitan por la zona. Todo esto nace por una iniciativa del alcalde que finalmente, escuchando a los vecinos y en conversaciones con las diferentes industrias que se encuentran acá en el sector, las diferentes empresas, ha decidido invertir en el camino, en la mejora, ofreciendo de esta forma también una alternativa más transitable y que descongestione también Camino Melipilla, que finalmente es una zona de bastante congestión. Las obras comprenden una extensión de cerca de 1.400 metros, considerando la renovación de las dos vías de la arteria, implementando de esta forma una base estabilizada a través de máquinas que nivelan y compactan los trabajos de esta avenida. Un financiamiento completamente municipal, maquinaria municipal, gente municipal de la dirección de operaciones. A diario, la avenida Las Industrias es usada como una vía alternativa para ayudar a descongestionar la gran cantidad de automóviles que transitan en horario punta en Camino Melipilla, siendo estos arreglos muy agradecidos por los vecinos del barrio Las Industrias. Que bueno, excelente, muy buena idea, los felicito. En la mañana por los tacos de allá de Cerrillo, se queda la embarrada nomás, y muchos usamos la alternativa acá de esta alternativa. Oiga, sí, me sorprendieron ayer porque vi que estaban tirando estabilizados para arreglar acá, pues bueno, porque este camino era puro bollo nomás. Lo que pasa es que como Camino Melipilla se forma en tacos, entonces la gente ocupa este camino para llegar más luego ahí al abrazo. Claro, entonces ahí se ahorra en el taco que está en los lados. Para la señora Clara Poblete, que vive en la avenida Las Industrias hace más de 21 años, el ver los arreglos que se están efectuando en el sector le trae mucha felicidad, debido a la gran influencia de automovilistas que transitan diariamente. El camino de Melipilla se colapsa, se colapsa. Entonces es una alternativa que salen a Lonquén o que salen a Camino Melipilla por acá. Yo estoy 21 años aquí, pura tierra. Entonces está bien, está bueno que se acordaran de nosotros, de este rincón. Gente que vive para atrás, entonces cuando quieren salir a dejar los niños en la mañana es muy difícil. La entrega de las obras está programada para el próximo viernes 17 de junio de este año. Además, el municipio está a la espera que prontamente sea aprobado el proyecto por parte de la Ceremi de Vivienda Metropolitana para que finalmente la avenida Las Industrias tenga su pavimentación definitiva.